Hoy vamos a hablar sobre la gastroenteritis. La gastroenteritis es la inflamación del revestimiento del estómago, del intestino delgado y grueso. La mayoría de los casos de gastroenteritis es de origen infeccioso que puede ser viral, bacteriana o incluso parasitaria. También se puede dar por fármacos o tóxicos químicos. La gastroenteritis se puede adquirir a través de alimentos, a través del agua y de persona a persona. Los síntomas pueden variar de persona a persona, pero los síntomas son de comienzo súbito. La persona puede presentar náuseas, falta de apetito, vómito, cólicos abdominales, puede haber fiebre, diarrea con moco o sin moco o diarrea con sangre o sin sangre. También puede haber dolor muscular, etc. El tratamiento va a depender del tipo de infección que está causando la gastroenteritis. Si es viral, bacteriana, por parásitos. Pero para comenzar se tiene que dar suero de rehidratación oral o por bien dovenosa en caso de que se necesite. Se debe considerar el uso de antidiarréicos dependiendo qué es lo que está causando. La gastroenteritis. Y el uso de antibióticos en casos determinados. Debemos recordar que existe la gastroenteritis viral. Y esto no se trata con antibiótico. Recuerda siempre acudir a un médico. Recuerda siempre acudir a un médico.